Un inmenso placer para Santa Cruz de la Palma recibir en esta noche histórica a Los Bambones. Gracias. 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 Hola, buenas noches, Santa Cruz. No hay que improvisar nada, decimos Santa Cruz, ¿no? Muchísimas gracias a Santa Cruz de la Palma por habernos invitado antes de empezar, para no olvidarnos porque es lo más importante para nosotros. Queremos agradecerles a todas las personas que hemos conocido desde anoche que llegamos y muchos llegaron hoy. A todos, al alcalde, concejales, a todo el grupo de colaboradores y a toda la ciudad de Santa Cruz de la Palma por la acogida tan cariñosa y tan grande que nos han dado. Nos sentimos mejor que en casa, de verdad que van en nuestro corazón y lo contaremos a toda nuestra familia y lo bien que nos han pasado. No hay peloteo, es la verdad. Nos sentimos tremendamente orgullosos, tremendamente orgullosos porque nos parece que es la primera murga de fuera de la Palma que viene a Santa Cruz. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Esto tiene que ser una cosa, las murgas surgen de ahí, de ustedes, somos todos iguales. Las murgas no somos grandes artistas, no somos profesionales, vivimos del trabajo, muchos otros parados, la mayoría. Y tiene que ser una comunicación constante y que ustedes estén también encima del escenario. Entonces, ¿es la primera murga que viene desde fuera de la Palma a Santa Cruz? ¡Sí! ¡Qué! ¡Nos escogieron a nosotros! ¡Bien! Dime, ahora, que hable pegadito al micrófono. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pues, estamos en un pabellón, estamos en un pabellón por el mal tiempo. Entonces, el señor que está ahí en la mesa, se está buscando un trabajo impresionante para que esto suene lo mejor posible y damos fe que se lo está currando. Muchas gracias, amigo. Y bueno, ¿se sabe en nuestro pasacalle? Porque mi vida es ser... Aquí no se oye mi vida, ser... Más fuerte mi vida, ser... O la burga que ustedes quieran. ¡Vámonos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Para papá. Ay, mi cabeza, pero si son los bambones, mami. Para papá. Ay, mi cabeza, pero si son los bambones, mami. Ay, mi cabeza, pero si son los bambones, mami. ¡Ahhh! 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 Esta es mi bambina. Desde que yo tenía ya claro cuál sería mi vida. En mi cara pintado un payaso quisiera reír. El pasillo en mi casa es el aido de mi fantasía Una letra inventada bastaba para hacerme feliz En las calles buscaba una murga que me enamorara El sonido de un pombo y platillo su rastro a seguir Un libreto de murgas es el libro que más estudiaba Algún día mi sueño podría lograrlo cumplir Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Que me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida se nos mantiene La 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 Y aunque años pasaron y a golpe me fui madurando Cada año son menos los sueños que me hacen vivir Todavía en la vida me sigue algo ilusionando Mi afición carnaval y mi vulga cantándote a ti Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Yo me siento feliz en mi vulga y en esta canción Mi vida ser un mamón, famores es mi ilusión Y seguir siendo por siempre un mamón ¡Human! 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 ¡Vamos, José Luis! ¡Qué grandes son! No me llores, señor. ¡Ay, que me está llorando, Dios! No va a hacer llorar, mira que hay gente muy sentimental. Es de Tenerife. Es de Tenerife. Y hace tiempo que no escuchaba esto. Eso es que no ha comprado el CD. ¿Y quién no se sabe el pasacalle? ¿Quién no se lo sabe? Levanten la mano que no se lo sepa. Y así la vida me puso en la mano. Salgúna la ley. ¡Felices! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Ay, flojito! Al final preguntamos, ¿los de la grada pagaron? No. ¿Ustedes pagaron? No. Pues si es gratis, aprovechenlo. ¿Y ustedes pagaron? ¿Sí? ¿Quién pagó? Vale. Pues aprovechen, vamos a divertirnos. Venga, ¿quieren escuchar un tema? Bueno, en los temas hay que divertirse, ¿vale? Si ustedes quieren aplaudir, aplaudan. Si quieren ir a tomarse algo, vaya. Como en casa. Esto ya les digo. No hay escenario, lo ven, estamos todos a la misma altura. Así que todos somos iguales. Bueno, el primer tema lo cantamos en fase. Entre otras cosas, porque no pasamos a la final. Oye, lo cantamos en fase, porque no pasamos a la final. ¿Eh? Tenías que haber estado en el jurado, ¿no ves? Bueno, es un tema dedicado, un tema, porque las murgas tocamos temas serios, en bromas, hacemos ironía. Y esto es un tema que para nosotros era muy importante de tocar, porque nos gustan los temas sociales. Y no va a afectar, y nos afecta a todos los que estamos aquí y a todos los que vivimos. Se lo dedicamos a la educación, porque la educación es lo más importante que puede tener un pueblo. Y la educación es lo primero que recortan el gobierno que tenemos. Es lo primero que adoctrinan, para que seamos un rebaño, que no pensemos, nos quitan las asignaturas más importantes, sencillamente para que nuestros hijos el día de mañana sean robots. Y en eso nos están empujando. Y hemos querido hacerle una canción al sistema educativo que tanto dinero nos cuesta cuando es gratuita, supuestamente. Para todos ustedes, y esperemos, dedicados en especial, profesores y maestros, aunque sea lo mismo, pero nos entendemos, profesores y maestros, y a todos esos padres que tanto se sacrifican, saber que sirva para algo y luchemos por ella. Sin educación no hay futuro. ¡Futuro! Señores, dedito para adelante, y lo de Alicante. Y lo que es decir, ¿eh? ¡Papapapa! ¡Papapapa! La educación murió, la mataron con sus reyes Políticos modernos que no quieren que te enteren Los pueblos ignorantes se gobiernan fácilmente La educación murió, pues prefieren que no piensen Para formar con rego, la filosofía quitan También quitan la historia y que la historia se repita Alumnos educados para ser materialistas No admiran al maestro, sino a un puto futbolista Si no hay educación, si te falta la cultura, será carne de cañón La EPSO, Rubicó, uno de BAU, también la 12 La EPP, la BAU, el GB, después la 11 No ligan con las siglas, solo quieren que te mierda Mejor lo explico yo, todas son la misma mierda Así es la educación, a nadie le importa nada Así es la educación, con cada cambio la caga Así es la educación, la que quiere es coalición Porque en la educación son los burros los que mandan Perdón si les sale la canción Un insulto cuando canto es falta de educación Porque me toca la pelota Poder ser el culo de Europa Así es la educación con coalición La educación, la educación La educación, bendición Así es la educación que tenemos en Canarias Aquí no hay igualdad, ni justicia o democracia La pública agoniza y sufrera concertada Los pobres a una quina, los ricos a la privada Así es la educación No puede ser que los políticos nos quieran esconder De travesidad, la más cruda realidad No mienten bien, a maquillar que es un culpable del gran fracaso escolar, y así no va. No puede ser que en cada clase haya uno 43, a otro lado le da igual la educación, lo mismo es si aprendió o no, pasan el curso aunque le sufren también. No puede ser, como en la historia está de baja de asumir, la historia será la lindez, que está de baja de ascender, y cuando manda alguno de sustitución, ese curso se acabó, ya los pibes que le den, y los colegios que ya están para mirar, y esas boteras que nunca van a arreglar, el hermososo que tengamos que esperar, a que la chicia nos vuelva a visitar. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la noche hoy los profesores no son ni de lejos La persona que yo admiraba y llamaba maestro Se ha perdido en las programaciones y en los papeleos Todo el día en el ordenador, malo, pibes, no hay tiempo Los profesores que en la burocracia pierden la paciencia De escritores, estándares, rubricas y competencias Si los pibes, pa' ti no son más coño que un objetivo Entre tanto papel no le pidan que hable contigo No puede ser que cada día en el recreo Pa' que algún pibes con miedo y todos tan ciegos Poder que ya nadie lo ve Y al profe que se le ha perdido el respeto Oca pruebas o te meto, se ve en un abierto Entre las malas y la pared Los padres que vienen de casa exigiendo Como el chico yo ha hecho, soy solo un maestro No tengo ya ningún poder Por esta ley, por esta ley Ayer a septiembre todo se coció Vuelta al gole, tremenda pasta que estamos pagando Dicen que la educación es gratis Pues aquí algo nos falló Fuerte un sobotón La cuesta neva al lado de tu pasión Fuerte un tibón Echa el chullo de los libros Para heredar Echa al lado de un hermano Tienes que rezar Que no lo hayan cambiado Pa' poder ahorrar La guiñera y los gemelos Se le da el coronal Y no es igual Me cago en el colegio Y en el que lo hayan metado En el fútbol han abordado Liderado, lo han cambiado Un colegio concertado Y que está subvencionado Solo quieren mamar pasta Y me quieren indignado También están los buitres Los de las territoriales Los delfujos, el colegio Y en los centros comerciales De Sanario Santillana Detendré quien más regale Y sentí de los de ojos Sospechosos habituales Por día, por los postis Con lectores y carpetas Los creyones, los escuches El compás y la libreta Los polios, goma, eva, fuego, regla y etiqueta También la diccionario De la hito y alfragueta Una caja de lápiz Son ocho gomas y tarjetas La capación, una pauta Y tres libros de poeta La ropa, patinancia La mochila y la maleta Unas calculadores Para teatro, mayor edad Este es el gran negocio De la educación Es un negocio No es educación Muchas son las consecuencias Si no tenemos una buena educación Que sube la delincuencia Ya hay más paro Y subirá la violencia Hay más machismo Si baja la educación Y que la historia se pierda No hay pasado Sin educación Sin educación Que cierran tus fronteras Hay más machismo Sin educación Sin educación Que engañan con banderas Serás el esclavo De un patrón Sin educación A ti lo que te espera La explotación Educación Te juro No tenemos No tenemos nada No No hay futuro No tenemos No Pues los pibes son La penaza de que haya un mundo mejor No es de competencia Ellos son los que la pagan No Contra los que quieran joderte la vida Educación 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah por qué, Luis! ¡Gracias! 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 ¿Perdonen los demás? ¿Sí? ¡Gracias! Vamos a hablar entre ella y yo Cuéntanos ¿Qué problemas hay en la vida? Está difícil la cosa, ¿no? ¿Estás estudiando? Estudiando en la Universidad de La Laguna ¿Te estarás copiando en la Universidad de La Laguna estudiar lo que sé es estudiar? Bueno, vamos a cantar Puedes sentarte, gracias Mira, qué simpática. ¿Han comprado el CD de La Morga? Levanten la mano al que lo compró. Qué bonito, gratis, y no tienen cinco euros para comprar un CD. Qué bonito. Ahora lo podemos vender. Bueno, vamos a interpretar nuestra segunda. La canción se titula, puede seguirla por ahí. ¿No ves? Los del CD van a poder seguir la canción con nosotros. No sé qué título se le puso, pero es una canción en que no hablamos de políticos, no hablamos de corrupción, no hablamos de sanidad, no hablamos de educación. Sencillamente vamos a hablar de quien se lo merece, de ustedes. Porque a lo mejor piensan que esta vida, que mal estamos, hay crisis. Mi vecino no me habla, todo está caro. Pero miren, hay tantas cosas y tantas cosas positivas que a veces no nos damos cuenta. Que merece la pena vivir. Y merece la pena disfrutarla. Nosotros, en que las burgas siempre cantamos cosas críticas hacia el político y somos duros con ello, esta vez hemos querido hacer en esta letra que la estrenamos hoy, aquí, esta noche, a todos y cada uno de ustedes, que sepan lo bueno que son y lo grande que hacen esta sociedad a pesar de nuestros políticos. A todos ustedes, por ti. ¡Gracias! 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 Ya se pueden marchar, los políticos fueran Voy a hablar de los huevos que tiene este pueblo y ellos no pegan Pueden irse a tomar una caña o un cortado Porque esto que voy a cantar a otro tipo le trae sin cuidado Hoy vamos ustedes toda esta canción, porque lo merecen por ser como son Por ser tan distintos, por ser tan canarios, por ser buena gente, por ser solidarios Porque son capaces de hacer milagros, porque lo dan todo si es necesario No me voy a enfadar, ni a pegar un rajazo Por ignorar al corrupto y a tanto mangante que son un coñazo Y le quiero cantar, al que curra en el campo A aquel joven que estudia pa' un día trabajar, ya que está en el palo O haciendo mi guardia en un hospital, en una ambulancia o en barco en la mar Que agregan su vida, la dan por cualquiera No importa si es rico o llega en patera Hay que tirar el bosque cuando se quema Y ayuda al vecino cuando hay un delta Si cantó a la sanidad, si eres hombre, espera que yo te cuente Eso no te cuente, eso no te cuente Y la fe a la sanidad, eso no diré o nada Hoy cambié el mundo de vista Que cada rincón del hospital, hoy día hay un profesional Y eso es veces que se nos olvida Pasa blanca a todo corazón, le recortan hasta el algodón Y aún así siguen salvando vidas Y orgullosos tenemos que estar Que a la hora de donar Vamos todos enseguida Si a Doretta o grande de riñón Los canarios sí que son Los primeros de la lista En verdad, no hay dinero pa' comprar Tanta solidaridad Y darle la antovida Vida de galanzo, vida Aunque sea la más pobre tu región Y el destato de apretarte el cinturón Con la cuerda de ayudar De ser solidario no te olvidas Rebuscando entre los juguetes viejos Si encuentras un lugar donde cederlos Y un tapón y otro tapón Va llenando un garrafón De vida De sueños Yo quiero de más lo que tiene, más rollo y sin parar Fuerzas, leve, te lo poco que quieres siempre das Te darás de cantar siempre a tus canallas A políticos que se cuelgan medallas Y a veces que por una vez Yo te cante aquí por ser Solidario Con los niños a carajo y solidario El día reyes en el parque Solidario Si hay una carrera te pones en peco Festivales y conciertos Recomida de alimento Mercadillo Soy el ejemplo De tu solidaridad Ah, solidario Porque aquí no hay quien te gane a solidario Eso es algo que viene del pueblo canario Es la gente que da parte de su sueldo De su tiempo, de su aliento De su solidaridad ¡Nada! ¡Jámonos! ¡Jámonos! ¡Hermảng! ¡Shámonos! ¡Oh! 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 Yo tengo claro que si es grande esta ciudad y que la hace diferente No es el dinero, ni la historia, ni su clima por lo grande que es su gente Y de eso ejemplo eres tú Que de día y de noche trabaja por tu Santa Cruz Y si son los carnavales, la fiesta más tolerante porque la haces tú A ellos frances no hay banderas, se ven pétalos de fuera porque así eres tú Porque el ciudadero aunque la pena le sobra, prefiere la calle y reírse de su sombra Eso lo haces tú, eso solo lo haces tú Todo comienza con un hilo, un taller, con una tela, una puntada Un costurero que recorta los patrones de una ira disparatada Y de un lápiz, una reina aquí nació Con una grande se va dando cuerpo a la imaginación Haciendo cola por entrada, con tres noches de la acampada pa' poder entrar Y aunque las burgas seamos malas, siempre está llena la grada, tú haces la final Y mientras te pica y entre copas te disfraza porque en cada casa El viernes de cabalgata esto va a empezar Porque tú haces carnaval, tú eres carnaval Pido al político que vuelva aquí otra vez Quiero decirle a los que mandan Que cuando ayudan es por su propio interés Tan solo buscan propaganda Saben bien que la voto sin el salvador Se hacen fotos que hipócrita son Con el pobre que va en comedor Pero el pueblo sí que está a la altura No tiene nada pero siempre ayuda Y lo da todo pero solo con el corazón De esa gente sí estoy orgulloso A los que mandan y a los poderosos Contra la gente lo que tienen le dan una lesión Por eso necesitamos manos Manos cabralos que llegan tus manos Manos felices y que estén mil puertas a ayudar Manos nobles, manos que se abran Que con de manos sobran las palabras A los queridos cantos a seguir no abandonar Al político esta noche le hemos dado Hubo el callejón, un callejón, pero sin mano ¡A la 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 ¡Adiós! ¿No? ¡Qué bien! Nosotros nos quedamos hasta mañana. Aquí podemos cantar. Empezamos en el 85, no el 85, no el 82, pero vamos a hacer más corto. Empezamos en el 85, cuatro canciones por tema, 35 años, son 4 por 5, 20, 3 por 12, unas 140 temas. ¿Aguantan? ¿Aguantan? 140 temas, lo multiplicamos por 8 minutos cada tema. ¿Bingo o como mucho línea? Sí. ¿Aguantan? Bien. Vamos a estrenar otro tema, ¿vale? Porque no sé si saben que no pasamos a la final. No, encima con risita, ¿no? ¿Algún diablo loco por ahí? ¿Algún mameluco que ganó justísimamente, por cierto? ¿Hay mamelucos por aquí? ¿A quién le gustan los mamelucos? ¿A caballo ganador, no? ¿El año pasado no? No, el año pasado era de ZZ, que me acuerdo. Aquí, acá, de los bambones, ¿cuántos hay? Venga, ¿eh? Nosotros, en lo bueno y en lo malo, salud, enfermedad, aquí estamos. Y seguimos 35 años más de bambones sin pasar a la final, pero de bambones, ¿eh? Ya, ya, claro. Sí, aplaudan. Y el año que viene invitan a mameluco. No conocemos todos aquí. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben, vamos a cantar un tema. En este caso no es un experimento que hayamos hecho, ni siquiera un estudio. No. Sencillamente, esto que vamos a contar, que vamos a cantar, sabemos que ha sido así. ¿Saben por qué? Porque hemos estado ahí. A nosotros no nos cuentan las cosas, no. A nosotros hacemos un trabajo de campo. Y nos metemos ahí, y estamos en todos los meolles que han pasado, sobre todo en Tenerife. En la palma un poco menos, porque el barco que sale aquí a las 4 de la mañana, hagan una denuncia pública, a quien sea, al gobierno de Canarias, porque a las 4 de la mañana no puede salir un barco. Bueno, a ver, les prometemos, los bambones les prometemos, por la gorra que yo tengo y por el traje este, que el año que viene, el año que viene, si no le han cambiado el barco de armas que sale a las 4 de la mañana, esta murga lo canta en el concurso. También decirles que el año que viene, el director no soy yo. No, no, no. No, bueno, vale. Lo voy a hacer, prometido. Yo me iba a ir, pero ahora me quedo por usted. Ah, me están aclarando, miren, para asegurar, lo cantamos en fase, ¿vale? Porque si va y lo metemos en la final, y no lo cantamos, no se entera ni Dios. Entonces, lo metemos en fase, ¿vale? Antes del pasacalle, por si acaso, nos eliminen antes. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, esto se está alargando y alargando, y creo que es por alguien que no quiero mirar. Nosotros estamos allí. Una pregunta, ¿ustedes saben quién es el concejal socialista o del partido que ustedes quieran? Se ven. ¿Quién no sabe quién es Se ven? Todos saben quién es Se ven. Pues lo nombramos, lo nombramos aquí. ¿Carlos Alonso? ¿Carlos Alonso saben quién es? ¿El presidente del cabildo aquí es Perestelo todavía? No, ya, eso no, no. No sé, crean, nosotros estuvimos con cero o veinte años. ¿Quién es el presidente? Bueno, el presidente del cabildo de Tenerife es Carlos Alonso, ¿vale? Y las colas en Tenerife son famosas por Carlos Alonso. Para quien no lo sepa. Entonces, para todos ustedes, un tema que ya les he dicho, que no hay ninguna mentira, se llama Yo estuve allí. Es que se la sabe. Un, dos, tres. Donde la oportunidad se suele llamar, el estar en todos sitios, esa es mi cualidad, todo lo puedo montar, porque allí he estado yo. No, no es un parón, es el don de la ubicación. Yo estaba allí, yo le pañé, vendí las bragas al navío, pues curraba el corte en piel, y con Casimiro yo me fui de Pucas al Burdel. Y al cero no le vendía lotería, yo también. Yo estaba allí, la puse yo, primera y última piedra del circuito del motor, y se abrigó en la damuna, en la grúa me metió. Soy esto porque le pasa a bono ni de información. Y me meto en el jurado cuando va a deliberar, y los premios de la hamburguesa se los chivo yo a volar. Que le faltaba ni pico, solo uno pa' cantar. Coño, era yo el cuarenta, pero es que me fui a pear, a pear. Lo chile yo, ese fui yo. Manejaba yo la bala que el mamote todo tiró, con placer se ataba muy malmira que esa que picón. Me tomé la última caña cuando el caracol cerró. Me puse a vender banderas pa' colgarlas de un balcón. No sabía que caray ya sabía tanto de español. Un día yo fui al estadio y la poli me quitó. La nuestra de siete estrellas, la madre que lo parió, que lo parió. Un vierde desde la palma que a Tenerife yo regresaba, entrando al perri de armas, a mí algo me acojonó. Saber que el barco partía y uno de Agüí me lo conducía. Poder mirar pa'l muelle. Y yo lo empocó. Fuerte de peñazo maestro. Fue el mismo que un buen día, viniendo de Terol. Por cosas del despiste, tumbó el dedo de Dios. Fuerte paquete, el capital arrumete. En vez de que asoman, mil hombros ya se acojonan. A Tenerife, no vamos a ver favor. Te aporto de ganadillas, también lo partes en dos. ¡Vamos en dos! ¡Vamos en dos! ¡Vamos en dos! Voy a hablarle de un buen amigo. Se besó ese gran concejal. Víctima de un malentendido, de que yo estaba en su grupo de WhatsApp. Mi amigo Seben, él no quería escribir lo que se escribió. Seben, vaya putada, todo culpa del corrector. Seben, culpa de Siri, por ella se montó el terpollo. Me ponía, te lo juro, ensaladas y foiegas. Pero Siri traducía, empleadas y foiegas. Ya me enchufas con pimientos, pero Siri le entendió. El chupa en ayuntamiento, mira que el WhatsApp es cabrón. Daba igual lo que escribiera, y lo que quisiera comprar. Siri siempre le decía, tú querías solo abusar. Como ves Carlos Alonso, en la prensa siempre está. Yo soy el que hace la foto, pa' que gane votos para el figurar. Nunca lo verás posando, un parado por detrás. Quiero que se ha pasado horas en un caracol, hace en un hospital. Que alguien diga si lo ha visto, por favor. En una guagua yendo a la gallega, o en ese gran circuito del motor. Que prometí hacerle a los moteros y los engaños. Digo, no verás fotos en que Alonso salga, en una talla de color marrón. Porque no mienten con las microalgas, y son pura mierda. Y al mar se tiró, él nunca sale en ninguna tazón. Hoy yo lo borro con el Photoshop. Y Tenerife se muere de asco, todo bloqueado de Sur a Taikó. Tu posas y la puta tolas, me la amamos yo. Confieso que me siento ilusionado, que hagamos de una vez algo correcto. No pienso yo en un mundo perfecto, sino en morar errores del pasado. Confieso que no pierdo la esperanza, de que no haya tinerfeños de primera y de segunda. Y aunque tantas mentiras ya me cansan, no hay tinerfeños de hospitales que no se terminan nunca. No se acaban nunca. Yo estaré allí, viviré yo. En una tierra que por fin sea sostenible. Y a ti petróleo, porque es posible. Un futuro con el viento y con el sol. Yo estaré allí, quiero mirar. Que alguien tira el puto monumento a Franco. Y hay otra cosa, un bar, un estanco. Una plaza, un chino, un centro comercial. O solo un solar. Yo estaré allí cuando no hay abrensiones. Yo estaré allí en las manifestaciones. Y espero que Rajoy sea imputado. Y en la cora del paro del trabajo. Yo estaré allí cuando no hay abrensiones. Tiramos en el chino diner y cuidamos nuestras playas. Yo estaré allí solo pa' ver las caras. Con los bienes de lesiones, los de coalición canaria. Al paro y pa' casa. Yo estaré allí viendo cantar. Ver a los bambas disfrutando yo en la grada. Cuarenta años, vivo animando. Y los bambas en el pasado hay que olvidar. ¡Bambón seré! ¡Bambón serás! Si disfrutas de mis letras en la grada. El mejor primero, tu aplauso sincero. Que me sigas día a día en carnaval. Yo sí voy a estar. Ahí estaré. No te voy a fallar. ¡Bambón seré! ¡Bambón seré! ¡Bambón seré! Gracias. No te vayas lejos, bebe, bebe, no se ha acabado todavía, tranquilo, pero yo en lo que bebes agua sí te voy a recordar una cosa, has dicho que el año que viene nombrarás lo del barco de armas, que se va a las 4, el de Fred Olsen se va a las 5, o sea que apúntalo también para que lo cante, apúntalo los dos, bueno. A ver, el de Olsen sale más caro, ¿no? Y nosotros somos pobres y cogemos el de armas. Es un hombre con posibilidades. Bueno, ahora sí, como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma a través de su concejalía de fiestas, que es la que ha organizado este evento, pues quería tener un detalle con estos muchachos en esta noche histórica. Por favor, Virginia Espinosa, concejala de Cultura y Fiestas de Santa Cruz de la Palma, le entrega a Primi ese recuerdo de esta noche. Dos besos, ¿no? ¿Eh, Primi? Dos besos. Bueno, ahora sí, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos ustedes, son más de mil personas las que hoy se han atrevido, dejando el frío y dejando la lluvia atrás, se han atrevido a venir a este pabellón multiuso de Santa Cruz de la Palma. Y luego que decía Primi al principio, lo importante son ustedes, disfruten del carnaval, yo ya me marcho, gracias a todos ustedes, los dejo con los bambones, gracias. Vaya hombre grande, eh, en todos los aspectos, por supuesto. Bueno, eh, nos vamos con nuestras despedidas, ¿se la saben? Es que las gargantas ya están aquí, eh, por la noche, ¿dónde se sale aquí en Santa Cruz? Porque queremos convivir con el pueblo, no es por otra, no vamos a ir, que no hay, otra canción el año que viene, sí, eso es culpa del alcalde que no deja abrir, ¿no? No hay sitio para salir, perdón, pase usted señorita, o señores, o señorita, nuestra amiga, no la conocemos de nada, prometido, por lo menos yo. Entonces, no, pero ustedes también vienen, suban, venga, vamos, suban con nosotros, ¿no quieren cantar nuestra despedida? Bueno, bueno, si no quieren, no, tampoco están obligadas, eh, muy bien, sí, sí, se lo merece. Anímense el que quiera, pero si esto, es como un baile, venga, el escenario no se cae, venga. José. Esto es lo más bonito, sí señor. Vamos a hacer una cosa, nos ponemos nosotros de público. Sí, sí, aquí caben. Venga, venga. Anímense, si esto es una fiesta. Donde quiera. Venga. Perdonen, estábamos sacando un selfie. Venga, venga, vamos, sí, claro, claro. Bueno, ¿lo han pasado bien? A ver, ¿lo han pasado bien? No se oye, arriba, ¿se han pasado bien? ¿Quieren que volvamos? Y nosotros queremos volver porque nos llevamos a la palma en el corazón y lo vamos a contar en todo Tenerife. Que se han portado con nosotros. Dios mío, qué grandes son. De verdad. Hay veces que cuando, hay veces que ustedes estarán cansados de ir a artistas que pasan por la palma y siempre les dicen, porque en Tenerife también pasa, qué grandes son, qué grande es Tenerife, qué grande es la palma. Pero lo mismo dicen en Cuenca, en Albacete, en Badajoz. Y lo más difícil de transmitir es la gratitud. Es muy difícil. Pero de verdad, de corazón, se los decimos que hoy, ayer y mañana mediodía, estamos encantadísimos y emocionados de cómo nos han tratado. Los palmeros siempre van a ir con nosotros, de verdad. Créanlo, de corazón, nuestra despedida. Chicos, nosotros en los micros. 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 Llegar café y así mirar hacia detrás y tener que cantar Supe por qué no hay que llorar, porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un disfraz Supe por qué no hay que llorar, porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y lo aprendí poniéndome un disfraz Para que soy un griego, que no nos falten nuestros amigos Que ya me empiece a pintar, que me perdonen si desafino Que el gorro no me moleste Y que la bota no dé la lata Y que me aguante el disfraz Desde el concurso hasta la piñata voy No sé por qué tiembla mi voz Y que no me vaya a olvidar Que la canción aquí ya estoy y voy Cuando escucho a mi afición Que no le falle por favor Mi corazón me late hoy, Zambón A la mar y 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 Zambón Va más fuerte Es... A la... Sergio Ven, ven, ven Come on baby Uno de los artífices que hace que hayamos estado aquí Sergio de Armas Un palmero que pasea a la palma por todo sitio Ponte ahí El barrio de Añasa Ponte ahí Julio Di, cómo es A la palma vamos 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 En la palma vamos A la palma vamos La, 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 la. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!